vaya entonces me cambiamos un poquito a la otra que ya porque nadie la podía meter entonces pudimos estarán hoy aunque mide como vamos a ver una como dos cuartas no creo que donde es traiga traiga la enseñanza yo y no se lleva a lo terco pero bailó qué vergüenza natalio y las andras muchachas pero todo demuestra donde yo está con planta vale Vamos a ver Vaya, vamos a ver Me ha quedado en tamaño Me ha quedado la pata y me he echado ahí ¡Ay, mija! Me he echado la pata Me he echado la pata Mírame Vamos con las parejas Vaya Vamos a darle bicha a bicho Bicha a bicho Porque no podemos bicho y bicho Porque va a dejar el pollardón Entonces ¿Por qué? Pues quizás va a meter Y lo va a ir cómodo ahí Bicha agarra en pareja Los cuatro más bichos vamos a participar Y las Yo con Juan ¿Pilas? ¡Pilas! Que no es pésimo pues ¡Ay, pero que no te lo vas a hacer nada! Esta la rampugía la topo de allá Eso sí que puede A ver también A mi, hombre Agarre el pareja bicha Ustedes dos quedan Yo con quien sea Usted diga un cualquiera sea Cualquier sea Se debe con el hielo No lo hacemos ¡Ay, como que se me quede! ¡Ay, como que se me quede! Le va a quedar por primero No, lo vamos a agachar un poquito el lazo ¿Qué quiere pasar primero? Un hombre que lo agacha el hielo mejor ¿Cuántas pelotas son? Que se van a hacer que vaya cocinando ¿Cuántas pelotas son? ¡Seis! ¡Vaya! ¿Cuántas para hacer? Cuatro cada uno ¿Pilas? ¿Con tiempo? ¿Cuatro? ¿Cuatro? Cuatro. Y cuatro la yolanda desbarrancándose Si usted Miren Cuatro Tiro usted Y cuatro la yolanda Tiene que ser con tiempo ¿Por qué? Porque usted pone Me va a tener los tiros a como yo quiera Pero, si mi equip Yo con la que Metemos tres Y usted tres Periores de menor tiempo Ve, toma aquella gana Vamos ¿Alguna duda? Esa es un ejemplo Porque esta bien No es cierta, Chandi Que es una Que es una caraca Así es como aquí Alguien de ellos tiene que estar A nosotros Si, 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 es que todos vamos a va Y hay que estar aquí para el lado derecho ¿Cuántas pelotas son? Dos, cuatro, seis Va Vaya, miren Al único Que si es que va a Simón Le vamos a ayudar un poquito Es al cielo No, a subir No, no creo que no se pueda subir No, no, no De ahí Usted Hay que ayudar a ella Usted hay que ir a subirse ¿Estamos? Nadie va a meter mano Hay que subamos ¿Estamos? Es la pelota para acá Para el lado derecho Está, está, está No, hombre Ya tiene que estar Porque en la ciudad Porque no me va a ser cuatro Igual Sí Vamos a ver A la cabral Vámono Vámonos Ela se vio Tiene que tener Ya la buena El maestro Tiene que tener y vamos riendo vamos riendo 1 2 fire fire vamos a leer falla los últimos tiros de batirán último tiro y que el tiempo va corriendo para él lo pareció para lucido le sigue le hace de mi hija hace de mi hija vale vamos riendo y le cayó al piano a de la que el tiempo yo creo que no va a terminar tiempo 1 con 8 nada restablecer se agarra bien mamá no se va a tirar el tiempo comienza abajo de arriba para que tuvieran que llegarán de babosada usted pero te espera tener abajo tiene que ser 2 niñas y esas cositas que se anda poniendo 3,2,1, vamos más minuco Uy, ninguna Uy, ninguna Ustedes como decen Ustedes como decen No voy a caer, no voy a caer chula Agarre bien Agarre bien Agarre la pelota pues ¿Cuántos tiros van a dar? 1 De tu, de tu Bájense, bájense 1 Mestiendo, metiendo Esa es duro Esa es duro Esa es duro hombre Ya no lo voy a poder meter Ay, joder ¡Joder! ¡Joder! ¡Ey! ¡Ayy! ¡Joder! ¡Ahorita vas! ¡Ayyy! ¡Ay, mijo! ¡Ayyy! ¡Ayyy! ¡Tiempo! 1,22 ¡Naranjas! en rapidez nada porque de nosotros andas porque este tortugón nos va a bajar el lazo cámaras 8 uno que lleva el cronómetro aquí cuáles penaltis? yo he ganado los 1-8 pero tiene que despaterrar bien no 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 le ayude 3 2 1 ya de ahí empújela no le encamines tírala no le falta no le falta ay no la última suya ay no la puedo ay no la puedo ay no la voy a caer ay no la voy a caer ay no la voy a caer rápido abajo abajo ahí ya si va a caer no la voy a caer empújelo bien no la voy a empujar primero de un lado después del otro ay dios pero si es que sigue mejor si nada de verdad voy a caer con la puta de palo ya la voy a caer que es que no se va a caer ve ve al norte 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 1.27 que los antran detengan por el amor de cristo todavía ganando con la grana yo yo lo dejo valiendo mi madre la que tuvo me ser está bien nadie me está no hay un raperos que levantaron no hay un raperos que levantaron al norte 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 3 al norte natalia usted siempre sale perjudicada ojalá que no esperate que está abajo es 321 llega para que agarrar el palo como de bien ¡Hueva! 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 ¡Ay, ya no me voy a catar todo! ¡Ay, ya no me vieron! ¡Para, para, para! ¡Pandemia me paga! ¡Ay, ya no! ¡Ay, ya no! ¡No jodas Natalia! ¡No jodas Natalia! ¡Y que puya pues! ¡Me celas que el tiempo va corriendo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡La última falta! ¡La última falta! ¡La última falta! ¡Ya subiste! ¡Ya subiste! ¡Cuidado la rama! ¡Bácalo! 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 ¡Ya subiste! ¡Espújalo! 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 ¡Espújalo más hombre! ¡Y cuando lo tiras! ¡Vácalo! ¡Vácalo más tío! ¡No! ¡Espújalo! ¡Espújalo! ¡No! ¡Espújalo ya! ¡Espújalo! ¡Espújalo! meter esa babusada, pero otro naves en la argollita depende como este, Beto tiene que meter una, va, demane pues, tres tiros cada uno para ya, pila, hagamos una raíta aquí ve, aquí ve, aceite de aquí, ya los bichas van a decir aquí ve, para ya no, esta pichinga no va, vamos, tres tiros cada uno la pieza atrás de la botella, no adelante, tres tiros espérate, 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 pieza, cédate la raya llega nada 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 re madre una nada 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 jajaja quien va pues uno el tigre una dos uuuuuta pipinico, pipinico, mamenu por así no la tira ay se me fue abajo jajaja nada vamale otro, otro, este tiros nada 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 ay mija nada no nada si nada 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 todo nada le metedre una uvas arriba y no nada Nada, nada Alex, hombre ¿De esta tela? Sí, tirale para abajo porque a la de ella para arriba ¡Jurita! ¡Huevos! ¡Huevos! Nada, nada Una ¡Huevos! ¡Huevos! ¡Nada! ¡La brisa me la llevó! ¡Huevos! ¡Huevos! ¡Nada! Me llega ¿Quién la metió nomás? ¡Yo una metió! ¿Quién la tiene? ¡Me voy a la meter! ¡Ay no es que a mi se me dio nervios eso! ¡Gol! ¡San Pelán! ¡Nada! 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 ¡El Norte! ¡Siempre nada! ¡Casi! ¡Pero nada! Este es el maminuco de una espina ¡Nada! 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 ¡Desparte! ¡Desparte! ¡Con el tigre! ¡Docaduno! ¡Nada! 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 ¿Le falta un tiro o que no? ¡Nada! 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 Tiene dos soldados del otro lado Esas pelotillas son bien vergonillas Como para hacer jueguecillos o algo, ¿Va? Entonces Simón, eso ha sido todo por hoy Nos vemos en la próxima charro de churros Adiós